Esta campaña es un éxito gracias a vosotros, gracias a la colaboración de tantas entidades, colectivos, asociaciones, clubes de Cartagena, que os dedicáis durante estas fechas a hacer esa recogida solidaria de juguetes para que los niños puedan sonreír y puedan tener sus ansiados regalos el Día de Reyes. Y sin duda este año también vamos a poder acercarnos una vez más a esos colectivos que están a diario con los niños que más lo necesitan, con los mayores que necesitan la asistencia, porque el año pasado no pudimos por el COVID, el anterior tampoco, y este año otra vez recuperamos la normalidad estando junto a aquellos que más lo necesitan. El año pasado recordarán que pudimos entregar juguetes a más de 1.500 niños, en Coqueto fueron más de 3.000 los juguetes, y este año pretendemos cumplir también con ese objetivo. Lo dicho, muchísimas gracias a nuestras Fuerzas Armadas, porque sin duda sigue en el calendario anual desarrollando su trabajo para que sigamos viviendo en paz, defendiendo nuestros derechos y nuestras libertades, tan importante, están en todas las fronteras prácticamente, jugándose la vida por nosotros, por todos los cartageneros y por todos los españoles, y siguen atendiendo las campañas locales como la campaña solidaria de Cartagena. Así que muchísimas gracias y espero que también se lo transmitáis a todos aquellos que van a pasar una Navidad alejados de su hogar, de sus familias, prestando un buen servicio a España, y nos sentimos muy orgullosos todos los cartageneros, porque sin duda Cartagena no se entiende sin sus Fuerzas Armadas. Y por supuesto, como he dicho anteriormente, a todos los clubes deportivos, que no solo nos están regalando éxitos en el ámbito del deporte, y por supuesto al Motoclub Cartagena. Muchísimas gracias por regalarnos esa sonrisa y contagiarla a todos los peques. Muchas gracias. Bueno, la verdad que para el Regimiento de Artiguería Antiguería 73 es una gran satisfacción poder contribuir a esta campaña de juguetes, porque bueno, esperar una sonrisa de un crío es algo muy grande, ¿no? Y además contribuimos con una aportación que viene del club de artiguería, que son aportaciones que los mismos cartageneros y gente que viene de fuera a participar aportan y que luego nosotros las volvemos a distribuir entre nuestros niños. Agradecer a Ciudad de Cartagena la oportunidad que nos brinda para poder participar en la felicidad de los niños en estas fechas. La Armada, las diferentes unidades de la Armada de Cartagena hacemos un pequeño esfuerzo, reunimos, aunamos nuestras capacidades y en vez de transformar el esfuerzo en seguridad, esta vez lo transformamos en juguetes. Y para nosotros es un placer y como siempre anualmente es una satisfacción y esperemos que podamos continuar siempre. Lo que podamos aportar tanto a la ciudadanía como a aquellos necesitados, lo que sea, todo lo que haga el Club Cartagena siempre va a ser por la ciudad, por su gente. Y ahí estaremos dando estas chispitas en estas fechas que yo creo que hace gracia. Nos lo vamos a pasar bien, nos lo estamos pasando bien y si encima la labor es buena, yo creo que sale redondo todo.